¿Falacia por autoridad? En un minuto o menos. La falacia por autoridad, mejor conocida como falacia advercundiam, que básicamente consiste en defender una postura porque la sostiene una persona con autoridad, o alguien con autoridad. Esta pertenece al subconjunto de falacias lógicas. Todo esto lo dice en Wikipedia, por tanto, tiene que ser verdad. La RAI define falacia como engaño, fraude o mentira. Y como lo dice la RAI, tiene que ser verdad. Y ahora a los ejemplos. El gobierno dice que todo está bien, que ya podemos salir. Por tanto, si lo dice el gobierno, tiene que ser verdad. Albert Einstein creía en Dios, por tanto, Dios existe porque lo dijo Albert Einstein. Y recuerden, amiguitos, que una idea se defendida con falacias no quiere decir que no sea verdad. Porque así dice Wikipedia. Gracias. 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 Gracias.